Bueno, pues aquí estamos, continuamos adelante. Oye, yo te voy a decir una cosa, ¿verdad? Como que me está quitando mi esto de las motos aquí en el programa un poco de protagonismo, lo digo, ¿eh? Te quiero decir que yo no... Pero en una semana, si tú me quitas protagonismo poniendo esos planos de las motos, la gente se olvida de mí. Tienes protagonismo siempre, todo ahora, todo momento, en todo lugar, e incluso cuando no haces el programa, así que imagínate. Si es que te tengo que querer, ¿qué quieres que te diga? Si es así. Y ahora, yo quiero mucho a mi audiencia, que normalmente es la que ve el programa todos los días, así que desde aquí yo les tengo que dar las gracias. Quiero mucho a mi audiencia y a mi audiencia las voy a invitar hoy exactamente, hoy 27 de abril, a partir de las 6 de la tarde, que acudan al Colegio María Auxiliadora, por un motivo muy especial. Y es que desde este centro educativo, pues ya comienzan a vivir lo que es la feria intensamente, a través de esta preferia que va a contar nada más y nada menos que con las actuaciones del grupo Alpaso y de Bodegones. Es una preferia organizada por la asociación juvenil MAIN. Para hablarnos de todo ello, de todo lo que nos vamos a encontrar, que creo que no es poco, le voy a presentar por un lado a Antonio Rubio, que es animador dentro de MAIN. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Tenemos con nosotros a su presidente, Fran Rivero. Fran, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Y a la coordinadora de Pastoral, Sor Teresa. Buenos días. Buenos días, Sor Teresa. Yo decía antes, oye, que vais a acoger este año a la feria por la punta. Sí. Bueno, no voy a decir lo que he comentado después, porque como me van a ver todos los días, las 24 horas del día en la feria, me van a decir, pues ¿para qué dice nada? Así está todo el día en el Parque González de Ontoria. Bueno, antes que nada, ya tenemos el cartel, lo estamos viendo en pantalla. Asociación Juvenil MAIN. ¿Cuánto tiempo lleváis funcionando como Asociación Juvenil? Pues llevamos desde el 1992. O sea, 26 años. Tú no habías nacido siquiera. Yo no, yo no. Me quedaban todavía 5 añitos. Fíjate qué alegría pertenecer a una asociación que cuando se fundó, su actual presidente ni había nacido. Eso es fuerte, ¿eh? Pues sí. Oye, ¿a qué os dedicáis vosotros? ¿Nosotros en la asociación o en la vida...? No, no, en la vida no me interesa ni lo que hagáis vosotros. Por eso nos dedicamos. A mí lo que hagáis en vuestra vida me parece todo muy bien. Desde la asociación. Desde la asociación nosotros todos los viernes damos como es catequesis para preparar a los niños a las confirmaciones. Y después tenemos tiempo libre, hasta las 10 y media de la noche. ¿Y en ese tiempo libre? En ese tiempo libre, juegos, gincanas, fútbol... ¿Dedicamos tiempo a los niños del colegio? Del colegio y abierto a todo el mundo. Pues no es lo que te voy a decir. Bueno, dedicáis tiempo a los niños del centro educativo, pero estáis abiertos... Abierto a todo el barrio, sí. A todo el barrio. A partir de cuarto de primaria, hacia arriba. Como esta tarde estáis abiertos a que todo el mundo pueda asistir a esa preferia, ¿eh? Que vais a hacer en el propio colegio. Sí, sí. Sor Teresa, vosotros que estáis en el centro educativo, todo el día bregando con el alumnado, encima con los de la asociación, y además os llevan una preferia, pero a vosotras encantadas, ¿no? Sí, 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 encantadas. Bueno, porque ese es nuestro ideal, ¿no? Bueno, ocupar el tiempo libre de los jóvenes y que más que hagamos una preferia para entusiasmarlos, como hemos hecho excursiones a Granada, fuimos este año, a Sierra Nevada, otras veces la Casa del Terror, que ellos se entusiasman mucho. Hemos hecho también al principio del año, con las cuatro asociaciones salesianas, hemos hecho un comienzo de año, como tomar las uvas. ¡Qué maravilla! Sí, sí. ¡Qué maravilla! Y, bueno, y tenemos muchas actividades organizadas. Bueno, nos cansamos, y es verdad que nos cansamos, pero vale la pena. Hombre, a ver, el cansancio atañe a todo el mundo, evidentemente, en cualquier sentido y también en cualquier campo. Lo que ocurre es que siempre es muy gratificante, Sor Teresa, yo digo que apostar por estos jóvenes es lo ideal, porque al final ellos, bueno, somos, pues yo me considero joven, ¿eh? Sí, sí, sí. El futuro. Claro. Y hay que hacer un futuro mejor para todos estos chicos, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, ¿qué vamos a tener? Contadme en esta preferia. Hoy, ¿eh? Que no se le olvida nadie. Esta tarde a partir de las seis, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener una barra con lo típico de la feria, con precios populares. Vamos a montar una miniferia para los más pequeños, para que los padres puedan estar tranquilos. Y vamos a tener actuación de Alpaso y de Bodegones. Empezamos las seis hasta que la gente aguante. Hasta que el cuerpo aguante. O nos echen. Bueno, claro, es que eso es importante también, porque claro, cuando vamos a la feria, no tenemos horas. Sabemos a la hora que entramos en el real. A la hora que vamos a salir, no tenemos ni idea. Eso puede ocurrir en vuestra preferia. Claramente. Bueno, y lo ideal sería también, digo yo, se me ocurre. Allí hay que las chicas tienen que ir vestidas de gitana. Pueden ir como quieran. Lo ideal. Lo ideal de gitana. Claro. Y los chicos de corto. A ver, Teresa, que se note que es una preferia, ¿no? Claro. Allí, si es una preferia, tienen que ir los chicos trajeados, si quieren. O de corto. Si quieren también. Pero bueno, lo ideal es que las chicas vayan vestidas de gitana y que evidentemente allí se bailen sevillanas, ¿no? Claro, claro. Si quieren, se va a bailar. Eso es, al margen que tengamos al paso y de bodegones. Sí, sí, no, además se va a crear lo que es una feria porque además para los niños tenemos sus tómbolas, su juego de los patitos, los penaltis, va a haber corchoneta, caminxable. Castillo en chable. Castillo en chable y camas elásticas. Bueno, yo todo eso me parece muy bien. Pero yo eso, ¿en la feria también hay castillo en chable? Hombre, no, no podemos traer ratón vacilón, ni la noria, ni... Ojalá, ¿no? Si eso fuese, estaríamos encantados, vamos. En la feria no hay castillo en chable, pero en otras sí. ¿Hay castillo en chable? Bueno, ¿y vosotros os habéis fijado en las otras? ¿Nos las de Jerez? Hombre, es que... Hay que barrer para adentro, presidente. Claro, a ver. Es que a nosotros nos atrae más los castillos en chable porque mi primo tiene una empresa de castillo en chable. Ah, pues entonces, a ver, lo que yo he dicho, hay que barrer para adentro. Claro, evidentemente. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Claro, evidentemente. Oye, que la entrada es libre, ¿no? Libre. ¿Dónde se hace? ¿En el patio? En el patio y en un salón. Por si el tiempo cambia un poco, nos metemos cubiertos. ¿Habéis adecuado? Pero el tiempo va... No, no, el tiempo va a estar bien. Sí, hoy sí. Siempre. Hombre, habéis adecuado el salón, supongo que lo habéis decorado como una caseta de ferias. Sí, sí, farolillo, de todo. El escenario en el patio, por si... No, el tiempo va a ir bien. Hombre, yo que... No, no, que el tiempo va a ir bien. ¿Y vosotros los integrantes de May? ¿Iréis vestido de corto o no? ¿O no? Es que no ha dado tiempo, lo estaban cosiendo, pero no... No ha dado tiempo, porque no tendríais previsto la preferida con mucho tiempo. Ah, sí, no es. Bueno, no pasa nada. Es que a la feria, a ver, sorpresa, a la feria van algunos chicos vestidos de corto, se llevan caballos y otros van vestidos de traje. Pues de traje, ¿no? De traje. ¿Usted imagina vosotros vestidos de traje y poniendo pinchitos? La verdad que no es muy compasible. Bueno, pero a ver, eso, ahora que he dicho pinchitos, cocina tendremos, ¿no? Cocina tenemos. Eso es. Cocina, donde estarán montaditos, tortillas, todo lo típico de la feria. Y tanto de bebidas, rebujitos, cubatas, de todo. Que no va a faltar nada. Madre mía, un sol. ¿O lo vamos a intentar? Como yo digo que con el Campeonato de España de motociclismo, yo me he traído aquí al plató, como podéis comprobar, un trocito del circuito. Vosotros, del Parque Gonzalo de Centrovia, os habéis llevado a María Asiliadora también un trocito. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, pues ya lo saben todos ustedes, preferia, benéfica además. ¿Dónde irán destinados los beneficios? Nosotros colaboramos con distintas ONG a lo largo del año, pero este año una profesora se va de misiones, una animadora profesora. Entonces también vamos a colaborar una parte con ella. Vale, perfecto. Además, qué maravilla contar con gente así, sorpresa, además son solidarios. Bueno, y que detrás de ellos hay como 20 más. Por eso digo que... 20 animadores y pre... Que se van formando. Pero es que se van formando. Voluntarios. Hay que ir sacando canteras. Por eso yo siempre lanzo comentarios fantásticos en torno al mundo no solo asociativo, sino al mundo juvenil en general. Y desecho totalmente de mi mente esos comentarios que habitualmente hacen personas de cierta edad un poco pues desvalorando o desmotivando a todo lo que organiza el sector del público juvenil. Que tiene mucho que hacer y de hecho apuestan por ello y lo trabaja. Así que eso hay que aplaudirlo y hay que valorarlo mucho. Mañana, por ejemplo, nos reunimos en Sevilla en una federación salesiana nuestra, bueno, que pueden participar otras asociaciones y hay unos 2.700 jóvenes concentrados en Sevilla. Sí, sí, mañana vamos. Terminada la preferia, pues un grupo, vamos a participar en este encuentro. Le llaman la federación El Patio, un nombre así muy nuestro. El Patio es el lugar de juego de... Pues sí. Bueno, los que vayáis a este encuentro, pasó mañana, pasó mañana, has dicho, ¿no? Comer, pero beber refresco, ¿vale? Sí, sí, sí. Vamos allá de... Ok, presidente, que tú tienes que predicar con el ejemplo. Sí, sí. Se intentará, ¿no? No, 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 se intentará, no hay que hacerlo. Bueno, pues a partir de la sede de la tarde están invitados a esta preferia organizada por el grupo, o por la asociación, mejor dicho, Juvenil Maín, y que se va a celebrar en el patio del Centro Educativo María Auxiliadora. Hoy, a partir de la sede de la tarde. Antonio, Fran, Solteresa, muchísimas gracias. No, muchas gracias. Que recaudéis muchísimos fondos y, oye, para lo que necesitéis en torno a vuestra asociación, aquí estamos. Muchas gracias por todo. Abad. Hola, ¿cómo es? Tú, yo a ti no te imagino becho de corto. No. No. Pues yo voy a traer una foto para que me veas. No, 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 ¿de cuándo es la foto? La foto puede tener unos 10 años y yo. Pero yo quiero una foto de ahora, te digo por qué, porque es que tú con esa barrigota, una barriga que tú no te cabes en un traje de corto. ¿O nada? ¡No! ¿En serio? Mira, te quedan 6 minutos, no te enrolles. Me quedan 6 minutos, Antonio. Sí. Ahí está nuestro psicólogo. Te voy a poner una canción fantástica, maravillosa, para que sepas cómo canta Israel en este burovisión que viene dentro de muy poquito. Ah, bien, perfecto. Es una canción muy chula. El tiempo de entrar. José Antonio, eso es, le digo hola y adiós. Venga. Eh, tú tienes que venir más temprano, porque si no siempre te pisamos los talones, ¿eh? Vamos a quedarnos con Israel. Sopo el idioma, ¡Auch! ¡Suscríbete! 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 también muy conocido, muy conocido y cada vez más instaurado, porque es lo que te digo, el bullying, por ejemplo, supone, el bullying hace referencia al acoso, pero siempre enclaustrado dentro del contexto escolar, es decir, el bullying va mucho más allá y engloba cualquier red social, no supone tenerte en contacto, sino que en cualquier lugar. Claro, si hablamos normalmente del bullying es desde, por ejemplo, los centros educativos puro y duro, que es donde habitualmente se da, pero yo creo que es menos conocido el ciberbullying. Es menos conocido porque su boom viene acompañado de las redes sociales y la red social no olvidemos que es una entrada relativamente nueva, hace 15 años no había Facebook, creo, recordad, más o menos por ahí se mueve la entrada en la actualidad, en la sociedad, perdón, entonces es un fenómeno más nuevo que el bullying, claro, el bullying ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo, pero ha sido ahora o hace poco tiempo que nos se ha catalogado como bullying. Para que exista bullying, evidentemente, eso, alrededor se tiene que crear un grupo de personas, para que, claro, para que una en concreto, pues, sufra el bullying, pero ¿cómo se hace a través del ciber? Supone, pues, imagina que un grupo de personas, bueno, un grupo no, ese grupo que tú llamas grupo está bien llamado, se llama audiencia, ¿no? Imagina que el agresor, pues, empieza a acosar a la víctima y hay otro, una tercera persona que empieza a grabarlo, fotografías, vídeos, audio, de contenido vejatorio, ¿no? A partir de ahí se puede volcar sobre un grupo de WhatsApp, se puede volcar sobre un grupo de Telegram, por ejemplo, se puede volcar sobre Twitter, se puede volcar, ese es el ciberbullying, el hacerlo viral o hacerlo compartir a un gran grupo de personas a través de Internet. ¿Y esto se puede controlar o es un total descontrol? Se puede controlar, pero es más complicado, es más complicado que el bullying. Para el bullying sí hay unas pautas recomendadas y un protocolo de acción y tal, es decir, el bullying es más complicado. Y hablamos también, y eso ya lo vamos a dejar para la próxima vez que nos veamos, sobre el sexting. El sexting, sí, el sexting es el fenómeno por el cual, y está pasando, que no se rame nadie, mediante el cual un menor o un adolescente se hace una foto de contenido erótico, casi casi desnudo. Desnudo integral. Desnudo integral o semidesnudo y la manda, pues, a una persona o a varias, normalmente a una. Que ya son temas más escabrosos y evidentemente más serios. Sí, yo creo que es un tema poco conocido. El sexting realmente no se escucha mucho en los medios de comunicación y en las publicaciones que se hacen sobre el tema de la juventud y tal. ¿Cuándo está la orden del día? Cada vez más. Cada vez más. Bueno, José Antonio, muchísimas gracias por estos apuntes en el programa de Robert. ¿Nos vemos en la feria? Sí, yo creo que sí. ¿Y después de feria en el programa? El miércoles, por ejemplo, estaré ahí, el jueves, voy con Sara. Vale, pues estamos en contacto. Un beso a Sara. Gracias por esta información, José Antonio Partida. Es el psicólogo que nos llega desde... Desde la Escuela de Formación Psicológica. En Sevilla. Y en Jerez. ¿Y en Jerez ya también? Ah, perfecto. Aquí, contigo. Ah, muy bien, muy bien. Claro, que también nos pueden visitar desde Jerez. Sí, claro. O sea, el correo que tenemos está abierto a Sevilla, Jerez, y la formación la hacemos en Sevilla, en Jerez. Vale, vale, perfecto. O sea, a partir del siguiente año vamos a empezar a trabajar con dos colegas aquí de Jerez. Es a lo que yo hacía referencia. Claro, claro. Estáis físicamente aquí en Jerez. Sí, sí. A través de los centros educativos. José Antonio, gracias. Gracias a ti, Robert. Bueno, pues despedimos a José Antonio Partida y nosotros también, pero ya les emplazo para el próximo lunes. Recuerden, el próximo lunes, no les cito a las 10 de la mañana, tenemos programa de Robert Especial Campeonato de España de Motociclismo a partir de las 6 de la tarde. De 6 a 8. Ustedes se pueden llevar infinidad de premios. Muchísimos regalos. Entre ellos vamos a sortear cuatro entradas dobles VIP para que ustedes puedan ir a disfrutar de este campeonato totalmente gratis. Bueno, pues ya lo saben. Pasen un genial fin de semana y sobre todo sean felices. Hasta lunes. ¡Gracias!